Nunca me he considerado una mujer de negocios. Estaba haciendo tortillas en mi casa para el barrio, igual que mi mamá y su mamá. Cuando me di cuenta de Endless, dije, no, las computadoras no son para mí, son para mis hijos y sus futuros. Pero Endless es diferente. Viene cargada con programas para negocios que trabajan sin internet. Ahora sé que el futuro de mis hijos también puede ser mi futuro. Mi nombre es Florentina y mi misión es el futuro. ¡Gracias!